5 datos científicos sobre el amor que debes saber Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el amor? ¿Existen de verdad los corazones rotos? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Para responderte a estas y otras preguntas, te dejamos 5 datos científicos sobre el amor que debes saber. 1. El amor es una droga. O al menos causa un efecto similar, por ejemplo, al de la cocaína. Diversas investigaciones realizadas en base a tomografías cerebrales revelan que los enamorados agregan grandes cantidades de dopamina, lo que les causa sensación de plenitud, seguridad y euforia. 2. La monogamia no es exclusiva de los humanos. También varias especies, como los cisnes, los lobos, los buitres y los albatros, buscan tener una sola pareja para compartir sus vidas. 3. Tienes 4 minutos para seducir a quien te gusta. Si tenías en mente una larga y emotiva declaración amorosa, descártala ya mismo. La ciencia demostró que solo cuentas con 4 minutos de tiempo para seducir al objeto de tu afecto. 4. Los abrazos curan los dolores de cabeza. Cuando te abrazas o besas con tu novio o novia, tu cuerpo se agrega oxitocina, conocida popularmente como la hormona del amor. Recientes estudios revelaron que, además de brindar una sensación placentera, pueden aliviar notablemente los dolores de cabeza. Olvídate de los analgésicos. 5. El corazón roto realmente existe. Los científicos lo bautizaron como síndrome del corazón roto. Existe evidencia científica que demuestra que eventos traumáticos, como una ruptura amorosa, un divorcio o la pérdida de un ser querido, pueden causar dolores físicos reales en el área del corazón. Si el vídeo te encantó por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, si quieres seguir viendo más trabajos así. Y por cierto si activas la campanita podrás recibir vídeos nuevos de psicología.